En Gastronomía Mexicana, Cucharadas de Historia, traemos para ti tres libros que te ayudarán a conocer más sobre nuestra cocina. Salvador Novo, en Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México, viaja al pasado en esta crónica, que, como buen menú, se divide en tres tiempos. El primero visita el México prehispánico y su fuerte relación entre naturaleza, cosmovisión y alimentación. El segundo tiempo nos sitúa en el Virreinato para explicar los procesos de mestizaje en la cocina. Alimentos como el cerdo, la manteca, el vino, el trigo o el arroz fueron algunos de los nuevos invitados a la mesa durante este periodo. El tercer tiempo narra la inclusión de bizcocherías y chocolaterías, hoteles con restaurantes y la proliferación de fondas y cantinas, todo como consecuencia de la llegada de los franceses a México. ¿Sabías que el ave mexicana comestible más popular es el guajolote? ¿O sabías que la palabra náhuatl para referirse a la hembra de esta especie da origen al nombre que recibe la calzada Xola? En El Gran Libro de la Cocina Mexicana encontraremos un amplio menú de curiosidades en la variedad gastronómica de México, así como recetas que destacan la importancia de cada alimento en las regiones de nuestro país. Para cuestionarnos un poquito sobre la dieta que llevamos bajo el yugo de nuestro querido México, en el libro ¿Qué y cómo comemos los mexicanos? nos acercamos a la alimentación que tenemos, más allá de la gastronomía que el país ofrece, poniendo en tela de juicio aspectos particulares de nuestra dieta, retomando alimentos tan cotidianos como el huevo y el gran impacto que éste puede tener en la salud de la población si su consumo es inadecuado. Y porque a comer y a misa una vez se avisa, te dejamos estas recomendaciones en el librero de gazetaamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arroba gazeta22. ¡Buen provecho!